En definitiva, uno de los mayores placeres de la vida es comer. La verdad es que la mayoría de las personas somos incapaces de resistirnos a una buena comida, sobre todo si el platillo es suculento y bien presentado. Así es, y más difícil encontramos hacer a un lado los deliciosos postres, ¿a poco no? Y México se caracteriza por tener una gastronomía que ha impactado al mundo por su variedad y su buen sabor. Entre los postres más representativos de nuestro país podemos encontrar a citrón, fruta cristalizada, cajeta, rompope, champurrado, dulces de almendra, una gama deliciosa y diversa para cada paladar. Y bueno, pues en lo que seguimos antojándonos con tanta delicia, ¿qué les parece si nos acompañan a ver qué no te cuenten? Chava Mercado preparó el tema El Perfil del Mexicano. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene. Las opiniones de cómo somos los mexicanos son muchísimas. Y es que cada quien tiene algo que decir. Fiesteros, machistas, alegres, futboleros. En fin, ¿qué te parece si estudiamos con algo de humor la psicología mexicana? Tal vez te sientas identificado. Si no es así, será un buen momento para analizar con humor la cultura y filosofía del mexicano. Disfrútenlo. Para el mexicano los retos son importantes. El del pelo chino lo quiere el ácido. El ácido lo quiere chino. Si tienes trabajo, te gustaría tener el del frente. ¿Será acaso que trabaja menos y gana mejor? No creo. Los mexicanos somos light. Sobre todo en aquello de la puntualidad. Cuando organizamos una fiesta, sabemos que los invitados llegarán dos horas después. Y al que llega a tiempo, pensamos. Este no tiene nada que hacer. Por eso llega puntual. Si de puntualidad se trata, en otros países del mundo no hay tolerancia para la hora de entrar al trabajo. Pero aquí hay minutos de tolerancia. Por si acaso se te ponchó la llanta o te dolió el estómago, hay mucho tráfico o simplemente porque te quedaste dormido cuando sonó el despertador. ¿Y qué me dicen de la creatividad del mexicano? Seguro han visto una televisión cuya antena es un gancho. Bastillas del pantalón con grapas. Papelitos pegados con pasta de dientes. Eso sí, el mexicano es muy compartido. Los juguetes en casa y la ropa deben servir para dos generaciones. Qué bien, al mexicano no le gustan los conflictos. Por eso si nos pasamos un alto, o no tenemos los papeles en regla, o cometemos cualquier falta, sacamos un Sor Juana. Y seguro arreglamos el problema. ¿Y qué tal de deportistas? Cientos practican en vivo. Y miren, nos sentamos a ver el fútbol. Para ser amigos y enemigos también. También, armar broncas, desquitarnos, burlarnos, sacar el estrés con la clásica de ¡Árbitro vendido! El mexicano en los partidos es tan entusiasmado que es el primero en llegar y el último en irse. Baila y canta como en su casa. ¡Ojalá! Dicen las señoras. Eso sí, los mexicanos tenemos un gran respeto a las tradiciones familiares. Obedecer los consejos de la abuelita para tomar el brebaje de hierbas para el dolor de estómago, asistir a los rosarios por el clásico champurrado y sus tamales. Eso sí, muy piadosos. Confiados a morir. El carro lo llevamos al taller hasta que los frenos no agarran o de plano no quiso prender. Su gasolina, hasta que prende el foquito rojo. Y si nos deja decimos, mmm, qué delicado. Somos los hombres del mañana. Pero porque todo lo dejamos para después, hasta las deudas. Cualquier pretexto es bueno para la fiesta. No tenemos lana. Pero echamos la casa por la ventana sin preocuparnos de cómo vamos a pagar. ¿Y ustedes qué opinan? Espero la sección del día de hoy les haya hecho reír un poco. Sí, hay muchos mexicanos que somos así. Debemos reconocerlo para poder eliminar ciertas conductas y ser mejores. Pero creo que los mexicanos vamos mucho más allá de estas conductas. Somos gente emprendedora, lista para salir adelante. La mayoría de los mexicanos están trabajando y muchos buscan salir adelante. Tienen planes, metas y proyectos. Además, somos un país rico en cultura. Tradiciones con una amplia diversidad. Tenemos raíces. Y esto, aunque lo escuchemos como lo más natural del mundo, es algo que nos hace diferente en un primer plano a las demás culturas. Ante todo, no hay mayor orgullo que el de ser mexicano. Y que no te cuente. Ante todo, no hay mayor orgullo que el de ser mexicano.